Pero a Marilas nos dijeron que no, es una obra muy grande, que ellos no pueden hacer eso. Entonces recurrimos a la siguiente autoridad. Entonces la siguiente autoridad, ya con la observación que hizo el primer ministro de esa vez, el ministro del interior que llegó acá, compañero con la señora Carmen Omonte, con el cinto de ese entonces, también el presidente regional. Entonces dijeron que esta escuela no está tan bien, no tiene instrumentos, uno, otro es de que las bases no garantizan, porque hay aberturas muy, las grietas muy abiertas allá, y acá esta parte se está hundiendo. Entonces, hay razón de eso. Ahora, ¿a cuántos alumnos albergaban hasta ese entonces? Hasta ese entonces 600 niños. ¿Hoy se ha incrementado? Hoy no, hemos disminuido. Precisamente por el temor de los padres, ¿no? Sí, la inseguridad, nosotros teníamos miedo cuando se suscita algún temblor, era nuestra mente, inmediatamente estaba puesta. Hoy prácticamente el trabajo arduo que han hecho se ha logrado concretizar. ¿Quién es el responsable que va a ejecutar esta obra? Es el consorcio Huanucopampa, en el cual están integrados los tres empresarios. Y de lo que recuerdo es uno de la empresa Winsor, otro es creo que la empresa Secatú, Secatú, que dice eso. Y otra empresa no recuerdo. Son tres empresas que hacen el consorcio Huanucopampa. Entonces, a cargo de ellos está esta obra, y el cual a través de ustedes yo hago una petición a este consorcio. Que no se repita lo que se ha repetido con otras obras. Porque es lamentable, con tanta alegría, con tanto anhelo, nosotros aceptamos hacer una obra, pasan dos o tres meses y se abandonan. Es una pena que suceda. ¿Los alumnos, dónde han sido trasladados? De acuerdo al proyecto, está considerado el traslado a otros ambientes. Y el alquiler de ese ambiente asume el proyecto. Entonces hemos recurrido a los vecinos que están aledaños a sus domicilios. Están todos ubicados en distintos domicilios, pero aledaños al local. No están muy alajados. Están aledaños y ya ellos están recibiendo clases en esas instalaciones ya privadas. ¿Cuántos días calendarios va a ser esta obra? Esta obra está prevista para 300 días calendarios. Esperamos, como ya dijeron, el próximo 15 de agosto estar inaugurando nuestra obra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.